¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Amigos, como ya dije un montón de veces, muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. Por favor, suscríbanse que ya somos casi 50.000 suscriptores, ¿ok? Gente, hoy tenemos diciembre de eslabón armado cortavenas, entre comillas. Eso no sé si es un disco, no sé lo que es, pero bueno, es un tema que subí hace dos años. La miniatura se ve muy poco profesional, el video se ve muy poco profesional, y eso a mí me motiva y me transmite un montón, porque vamos a ver progreso. Vamos a ver un eslabón armado de hace más años, o simplemente, bueno, está descuidado este video justamente, no sabemos, ahora lo vamos a descubrir. Es un tema con 23 millones, tiene un montón de visitas, es un visualizer, no hay videoclip. Así que bueno, recuerden que de a poquito vamos terminando, no terminando falta, pero de a poco va terminando la serie, la miniserie Tercer Elemento. Miniserie básicamente se trata de reaccionar a muchos temas del mismo artista o agrupación. Recuerden que eso, no sé, ahora está abierta la carpeta para seleccionar al próximo artista o agrupación o banda, que va a ser parte de la miniserie esta que hacemos casi siempre. Yo creo que podría ser eslabón armado, estoy subiendo temitas de a poquito eslabón armado que me han pedido para ver si nos enfocamos por este lado. Así que si quieren que sea así, es cuestión de que me recomienden acá abajo muchos temas, muchos comentarios, que se me ayuda un montón. Así la gente puede elegir específicamente con un like cuál es el tema que quiere que yo les traiga. Y bueno, y que like en este video, así yo también sé que quieren esto. Así que por lo menos 300 likes en este video, por favor, así le reventamos. Decirles también de que si llegamos a 50.000, ¿cuándo llegamos a 50.000? Se va a venir mi primer directo oficial en YouTube reaccionando a Natacón y a Sad Voice. Ok, lo voy a ir avisando cuando ya tengamos 49.500. Voy a empezar a avisar en todos los videos, una fecha. Así que nada, gente, vamos ya mismo con diciembre de eslabón armado, corta venas. Que repito, no sé qué es. Ah, bueno, para ser visualizer igual, bien, 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 bien. Y no se ve poco profesional el video. La miniatura sí, no había miniatura directamente. Pero se ve calidoso, calidoso. Me gusta por dónde va esto, ¿eh? Ah, qué tierno. Me gusta la idea. Sí, Pola escuchando el tema, cómo es lo que tengo dentro y es por ti. Siempre te he soñado, hasta te he evocado. Caigo en tus ocasos, tu sonrisa me hace feliz. Quiero tenerte cerca de mí. Solo te dime, ¿qué es lo que cuesta para tenerte aquí conmigo? Me gusta mucho la voz de él, ¿eh? Ponme un preso y daré a todo por tu amor. Compartir contigo diciembre. Diciembre. Solo escúchame, nunca te faltaré. Respeto, te lo juro por Dios. Son raras. No quiero hacer llorar tus lindos ojos. En familia. Todo el mundo creme, enteraré. Que son fotos de las flías, ¿no? De su papá. Oh. No, no me paro de sorprender con los artistas, amigo, con los músicos. Músicos, perdón. Uh, ese bajo. Como tú no hay nadie, eres inigualable. Quiero dedicarte miles de canciones para ti. Uh. Despertaré y verte sonreír. Uh. Te traeré de todo. Banda o norteño. Rosas y un gran oso. El mundo contigo compartir. Los juntos vivirlo muy feliz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Para qué te miento si en verdad me tienes bien loco? Con ansias de tener un beso tuyo. Y en las noches las estrellas ver. Solo tú dime. ¿Qué es lo que cuesta para tenerte aquí conmigo? Ponme un precio y daré a todo por tu amor. Lo veo. Compartir contigo diciembre. ¿Será una chica que le gusta? ¡Oh! No sé quién es. ¿Será una chica que le gusta o no? No sé. Me distraje mucho con el video, gente. Perdón. Pero igual sí me gustó mucho el tema. Y le llegué. Le llegué lindo. Me gustan las letras A, boludo. Me gustan mucho las letras A, amigo. Así que ya saben. Ahora van a mostrar bien o no. Ah, machu. Escuchando la canción, boludo. Muy tierno. Bueno, gente. Esa fue la reacción a diciembre de El Abón Armado. Cortavenas, que no sé si es como un disco o no sé lo que es. Pero bueno, usted me lo viene en los comentarios. Como dije anteriormente, recuerden que está abierta la elección, la carpeta, no sé cómo decirlo. Para que elijamos juntos al próximo artista o agrupación para que se le haga la miniserie. Ya lo hemos hecho con Nathanael Cano, lo hemos hecho con Junior H, que igual falta un montón. Pero quiero guardarme justamente para reaccionar el disco a los 50.000. Lo estamos haciendo ahora con Tercer Elemento. Ya hoy medio que estoy haciéndolo con El Abón Armado. Así que ustedes lo decidirán. Por lo menos 300 likes en este video. Por favor, gente. Todas las personas comentando acá abajo qué les pareció la reacción, qué les pareció el tema. Qué es Cortavenas. Y que me digan temas de El Abón Armado. O de cualquier otro artista de cualquier otro país que quieran que reaccione. Mientras tenga likes, yo lo traigo. Vayan a ver el último video que subí en mi canal principal. Que acá subo video el lunes, miércoles y viernes. Siempre va a haber videos en esas fechas. Extraídos desde Twitch. Así que ahí me pueden conocer un poquito más. Se van a caer de risa, se van a divertir. Estamos por llegar a 9.000 suscriptores. Ayúdenme con eso. Tienen acá abajo mi correo de trabajo para publicidad. Tienen abajo mi Twitch. Y también tienen el grupo de difusión de Instagram. Que ahí charlamos de qué tema quieren que reaccione. Comparten sus temas también para toda la gente que es artista emergente. Y bueno, también se entran de cosas. Así que nada. Gracias por ver este video, gente. Gracias por tu like, por tu comentario. Y suscríbete si no lo estás. Porque más del 65% de gente no está suscrito. Y ahora sí, nos estamos viendo mañana. Un rato.